Y con un sándir me desbarató mi casita. Esta la hicimos de lo que quedó, mi yerno y yo. Cuando empieza a llover ya yo me pongo a morirme ya sabiendo que me voy a mojar. ¿Usted ve este sofá? Aquí es donde yo duermo. Este ranchito se está cayendo. No tengo comida en la casa. Y hay veces que me acuesto, me tomo un poquito de agua y azúcar y ya hasta el otro día. A esperar ahí la voluntad de Dios. Nos desbarató la casa el ciclón Sandy y hasta ahora no han hecho nada por nosotros. No nos han dado nada. Me inscribí en asunto de subsidio, pero es que no veo nada tampoco. Han dicho, sí, que le vamos a la casa. Pero hasta esta fecha no se ha hecho nada. Con un sándir me desbarató mi casita y miren los años tiempos que están pasando. Y todavía, bueno, no hemos recibido nada. Esta casita la hicimos de lo que quedó, mi yerno y yo, de lo que dejó el ciclón. Ellos dijeron que hiciera una casita momentánea ahí para guarecernos aquí del mal tiempo y eso. Que desde ahí se vendrían aquí para hacer nuestra casa. Pero ya han pasado un gran tiempo y todavía no nos han hecho la casa. Yo me siento muy abandonada. Yo creo que ellos no me van a ayudar en nada. Porque miren que se ha hecho diligencia para que nos ayuden. Para que nos den que sea un techo. Y no hay manera. En Santiago de Cuba entero he caminado todos los lugares. Sí que hoy que mañana, sí que hoy que mañana. Un peloteo, pero hasta ahora. Siempre es que ven tardía, ven tardía hasta que ya yo me he aburrido y he dejado ya de estar insistiendo. Usted ve este sofá. Aquí es donde yo duermo. Y bastante molesto vaya, pero este es lo único que tengo para acostarme. No sé qué hacer con mi vida vaya, porque la verdad es que esto cada día que pasa me desespero más. Me desespero más al no ver solución para mi vida. Tuve que poner a agarrar cine viejo, pedirle cine viejo a los vecinos para el techo. Y con todo eso está malo el techo. Que cuando empieza a llover ya yo me pongo ya a morirme ya por sabiendo que me voy a mojar. Ahí es donde yo me baño. Este pisito se lo pusimos ahí de dos, dos, tres alajitas de piso para no ponerme en el tuelo. No poseemos dinero hasta que no cobre. A esta altura ahí no he podido ni comprar los mandados vaya. La cola es tanta que hay veces que tengo que mirar para atrás porque no se puede. No tengo comida en la casa. No tengo. Sinceramente le hago. Hay veces que como y hay veces que me acuesto. Me tomo un poquito de agua azúcar y ya hasta el otro día. A esperar ahí la voluntad de Dios. Gracias. 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 Gracias.